De los tamales, de los taquitos, al consultorio sin escala, ¿no? Es así, mejor de mañana. Eso es lo que tiene mejor de mañana. Bueno, ya lo estamos viendo en pantalla a nuestro doctor Carlos Funes, que lo aplaudo. Hola Dani, ¿cómo les va? La gente te pide, Carlitos, nos escribe a las redes, ¿cuándo vuelve el doctor? Acá está. Y yo pido tacos. Bueno, estábamos los dos así, viendo los tacos. Sí, que cuando me vaya... Pasas y te llevas el tudo. ¿Con cuál te quedas de los dos? Los dos me tengo que llevar para probar. Claro, es verdad, hay que ser como... Muy bien, Carlitos. Bueno, compañeros, ya saben, le guardan los tacos ahí al doctor. Bueno, vamos a cambiar de tema así rotundamente por lo que venimos, por lo que usted viene a hablar hoy acá a nuestro consultorio, que es métodos anticonceptivos y dolores menstruales. Ah, qué buen tema. Carlitos. Muy buen tema. ¿Te gustó? Sí, me encantó, sobre todo métodos anticonceptivos, primero porque ha evolucionado favorablemente toda la generación de aquellos años cuando había muy pocos métodos y, por el otro lado, dolores menstruales, que es tan interesante para muchas mujeres que se preguntan por qué los tienen y si hay una causa o no hay una causa. Así que dos temas interesantes, Dani. Bueno, mira, vamos a empezar con los métodos anticonceptivos. Tenemos una imagen, como decías, viste, que han ido avanzando y evolucionando hoy los métodos anticonceptivos y quiero que de cada uno de esos hablemos un poquito, porque en mi caso, por ejemplo, hay algunos que desconocía y seguramente del otro lado también puede pasar lo mismo. Bueno, acá están la mayoría de los métodos, se dividen a veces en métodos de barreras porque hacen una barrera para que el espermatozoide no se una con el óvulo, directamente lo contienen mucho antes y los de barrera no son otro más que el condón masculino o el preservativo. Existe también el preservativo o condón femenino, pero prácticamente ya no se usa. ¿Es el famoso campo de látex que escuchamos? No, porque se puede confundir con un diafragma, que también es de látex, son dos cosas distintas. El preservativo femenino es como el preservativo masculino, es como que tapiza la vagina, y el diafragma es un anillo, que no es el anillo que ya vamos a hablar, que hoy se está usando mucho y anda muy bien, es un anillo que tiene como un diafragma, tiene un látex en el medio, se coloca en el fondo y lo que hace es evitar que suba el espermatozoide. Lo que pasa es que ya tampoco se usa, porque lo que había que hacer, había que sacarlo por lo menos 12 horas antes. Porque sacarlo en el momento, era obvio que los espermatozoides daban vuelta y podían subir. Entonces el que más se utiliza de los métodos de barrera hoy es el preservativo masculino y que tiene dos ventajas. Lo bueno que tiene este método, que no lo tiene el resto, es que aparte de ser un método anticonceptivo, es una barrera, como decíamos recién, para que las enfermedades de transmisión sexual disminuyan abruptamente usándolo... Con el único método anticonceptivo que las enfermedades no van a progresar, ¿no? Exactamente, sobre todo hepatitis B y HIV, que es la que más nos preocupa en ese contacto. Y después, viendo el resto de los que teníamos, teníamos las píldoras con los métodos hormonales, que también han evolucionado mucho, muchos años antes, para que fuera efectivo, había una alta dosis de hormonas. Por eso vas a escuchar muchas veces, no, tomaban 6 meses y descansaban. Porque era tanta la cantidad de hormonas que ingresaba al organismo que se les recomendaba un descanso. Estoy hablando de hace más de 20 años o más. ¿Qué se hizo? Se fue buscando bajar la dosis hormonal hasta que sea efectivo. Hoy, la verdad que las dosis hormonales que tiene cualquier método anticonceptivo son muy bajas. Lo que juegan ahora son con combinaciones de una hormona con otra, que son estrógenos y progesterona, hasta que ahora han salido unos nuevos, ¿sí? Que tienen solamente una hormona, que es progesterona, andan muy bien, sobre todo en mujeres jóvenes, andan muy bien porque se les ingresa una sola hormona, sobre todo en esas mujeres que tienen problemas de varices, alteración en la coagulación, que son fumadoras, ¿sí? Este método, que tiene solamente progesterona, es el más recomendable porque no tiene estrógeno, que es lo que por ahí... Dolor de cabeza, retención de líquidos, un montón de... Sí, eso tienen en general, hacen una pequeña retención. La gran pregunta que hacen, doctor, ¿voy a engordar con esto? ¿Me voy a aumentar de peso? También quedó de aquella época. Obviamente, que si no tiene una vida saludable en la parte de ejercicio y en la alimentación, no es el anticonceptivo el problema por el cual aumentan de peso, porque no tienen una vida saludable. ¿Querés que terminemos de ver cuáles más estaban? Así ya. Seguimos. Bueno, recién hablaba del anillo hormonal. Este es un anillo, tal cual lo muestra la imagen, es un anillo que tiene una carga hormonal. Sí. Se coloca, ¿sí? Como si se colocase un tampón, como si con un... para el ciclo menstrual, de la misma manera, se hace como un 8, se coloca en la vagina, se lleva con el dedo bien adentro y se abre, y queda adentro durante 21 días, ¿sí? Durante 3 semanas. Puede pasar que en algún momento se quiera salir, por alguna razón, por alguna relación. Si se sale, se saca y se vuelve a colocar y dura 3 semanas con un descanso de una semana. Y lo que hacen esas 3 semanas, libera hormonas que durante 3 semanas y después se saca, se descarta y se compra otro. Ese se está escuchando un montón y se abre el anillo. Sí, porque es cómodo. Es muy cómodo. ¿Y qué pasa? No tenés que tomar nada, no pasa por el hígado como pasa cuando se toma, entonces hace muy buen efecto. Rápidamente... Claro, como que te olvidás. Tenés que tener, obviamente, el calendario, saber que ahí te lo colocás, pero nos olvidamos ya con todas las cosas que tenemos que saber más. Acordarnos de todo eso como un botón, ¿o no? Bueno, y hoy con los celulares es bueno porque te suena la alarma a la hora que lo vas a tomar. Bueno, es más, uno de los métodos que está ahí es el calendario también, que lo podemos tener en el teléfono, de cuáles son los días fértiles en donde podemos quedarnos embarazadas y cuáles son los días. Vamos rápido, inyección anticonceptiva todavía existe, viene... Sí, había una muy vieja que ya no se usa más y una que anda muy bien, lo que pasa es que son... Mira, siempre cuando hablamos, y esto es un ejercicio que tiene que hacer la pareja, o la mujer en este caso, que los métodos anticonceptivos tienen que ser aceptados por los dos. Tratar de que sea lo más inocuo posible. Que si tiene deseo de tener embarazo, que sea reversible. Porque algunos son prácticamente irreversibles, ¿sí? Y obviamente que sean efectivos. La inyección lo que tiene que es cómoda, es una al mes, pero para que dure durante todo un mes, tiene una carga hormonal, es recomendable sobre todo en aquellas mujeres que lo usamos en los centros de salud, de mujeres que están alejadas, que viven en la zona de campo y que pueden venir una vez al mes, al centro asistencial, se le coloca la inyección y se va, y durante ese mes queda protegida. No se usa mucho la inyección, ¿sí? Y por último tenemos el DIU, que ese es el que escuchamos un montón también. El dispositivo intrauterino, que hay dos tipos, ¿sí? Uno que es el viejo DIU, que tiene cobre, y después hace algunos años apareció uno que tiene una carga hormonal, que aparte del mecanismo físico que hace el DIU, durante cinco años hace un disparo de una microdosis hormonal, y genera, lo que genera ese DIU, que es muy cómodo y que no se asusten, es que es muy probable que no le venga su ciclo menstrual durante cinco años. Ah, cinco años. Y no se tienen que preocupar, no pasa absolutamente nada que no le venga el ciclo menstrual. Mira, porque bueno, ¿viste esto que comentabas recién? Y ahora rápidamente vamos a pasar con los dolores menstruales, porque ya nos están llegando un montón de preguntas. Era este descanso que recomendaban hacer de método anticonceptivo, y también cuando uno está tomando algún método anticonceptivo, si tenés ganas de quedarte embarazada, tenés que dejar de tomarlos y planear a los cuantos meses. ¿Cuántos meses tienen que pasar? Dos cosas. Primero, no tiene que pasar... Primero no hay descansos, porque al ser bajas las dosis, hoy no hace falta descansar. Buena aclaración, Carlitos. Primero y principal. Y segundo, en teoría cuando se deja un método, ya sea los que hemos mencionado, excepto la ligadura de trompa y la vasectomía, que son irreversibles. ¿Son irreversibles? Sí, son prácticamente irreversibles. Porque es un tema de debate en muchas juntadas. En realidad son poco exitosas las uniones que se hacen porque se corta la trompa. Hoy las técnicas, incluso las nuevas técnicas de ligadura de trompa, se recomienda sacar la trompa. Ajá. Se saca toda la trompa. Entonces, no hay forma que eso se pueda restaurar después. Bien. Se puede quedar embarazada después buscando tal vez un método que es una fertilización asistida. Se hace la unión del óvulo y el espermatozoide afuera y después se implanta como aquellas mujeres que se someten a un tratamiento de fertilidad. Mira qué interesante. Pero muy pocas posibilidades ya va a tener de la vía normal. Bueno, clarísimo el tema ahora de los métodos anticonceptivos. Y rápidamente, vamos a pasar ahora a los dolores menstruales porque ya nos empiezan a llegar preguntas. Porque te ven en la tele y automáticamente no saben de qué, pero te van a preguntar algo. Es mi fan número uno, la Danina. Yo sé, ay, pero es que chicos, no puede ser más claro, ¿no? El doctor, tengo que ir a visitarte al consultorio. Lo que pasa es que estoy tan sana porque no te voy a ver. Les aviso que a veces entro al consultorio figura como que va a venir hoy, ¿sí? Y no viene. Ah, ¿no? Ha pasado. ¿En serio? Sí, ha pasado, ha pasado. ¿Sabes qué? Es verdad, me olvidé. Me olvidé. Hace dos meses me olvidé ir, pero bueno, me gusta que me lo haga en vivo porque voy a ir. Lo que pasa es que estoy muy bien, doctor. Soy una chica muy sana. Esa es fe. Bueno, te leo rápidamente. Te voy a la mejor de mañana. Una consulta para el doctor. ¿Qué recomienda para los dolores menstruales en niña de 11 años? ¿Son leves sus dolores? Se escriben de maipo 11 años. Bueno, lo describe perfecto. Sí. Porque los dolores menstruales, llamados dismenorrea, tenemos dos tipos de dismenorrea. La primaria y la secundaria. La primaria es la que acaba de describir, es aquella que aparece generalmente con los primeros ciclos menstruales en mujeres de muy corta edad. Muy chiquitas, sí. Muy chiquita. Y que normalmente no tiene aparejado ningún tipo de problema. ¿Sí? Es muy fisiológico. Después, siempre digo, si bien la clasificación habla de cinco tipos, yo lo describo en tres tipos de personas, de mujeres. La que no se entera que le viene el ciclo menstrual, la que le molesta, pero puede salir a andar y trabajar y hacer sus cosas, y la que realmente a veces se tiene que quedar en su casa porque los dolores son insoportables. Insoportables. Y el hombre por ahí, su parista no se entiende. Eso habla, eso habla de características. Este caso que está mencionando es una dismenorrea primaria, es bueno que la vea el profesional, que consulte, que le haga los estudios, pero lo más probable es que se encuentre que todo está bien y que es un dolor menstrual primario, que la va a acompañar. Normalmente le suele durar mucho tiempo, hay que encontrar el analgésico adecuado, el que le recomiende a su profesional. En algunas mujeres suele disminuir después de haber tenido algún embarazo o en algunos casos, en algunos casos, estas primarias generalmente no. O en algunos casos, también los anticonceptivos suelen ser un buen tratamiento. Lo tiene que evaluar el profesional, en principio por lo que plantean no es de gravedad, pero lo encuadró en lo que es la dismenorrea primaria. Después está la dismenorrea secundaria, que aparece después, suele aparecer después de un embarazo, se da más en mujeres por alrededor de los 30 años o más, y ahí siempre hay que buscar que no haya alguna causa, que no haya un quisteo ovario, que no haya los conocidos fibromas, que para nosotros son los miomas, uterino, o por ahí uno hace estudios, no encuentra absolutamente nada y se trata, pero son esas que estás describiendo. Después son las dismenorreas secundarias que nos obligan a buscar que no haya una causa que lo esté generando. Sí o sí, hay que ir entonces al ginecólogo, hacerse los controles siempre. Y por último, sé que estamos terminando, pero no quiero dejar de leer esta doc, por ejemplo, dice que cuando le está por venir, si es normal tener dolor de cintura, dolor de pierna, todos esos dolores son normales. Sí, eso se llama síndrome premenstrual, que generalmente suele ser dos o tres días antes, que tienen sensación de pesadez en la zona pelviana, que le llaman bajo vientre, dolores, cefalea, alteración del estado de ánimo, pueden encontrar un poco más edematizados sus miembros y que también no es legal, es legítimo empezar a tomar un analgésico dos o tres días antes del ciclo menstrual para evitar estos dolores. Si hay medicación que lo calme, ¿por qué no lo vamos a tomar? Sí, no, total. Hoy en día vienen un montón de cosas, pero bueno, está bueno esto que acabas de aclarar, que si empiezan unos dolores nuevos, menstruales, hay que consultar, porque puede ser o quiste de ovario o cualquier tema, pero siempre es importante ir al ginecólogo. Es muy importante también acompañar a nuestras hijas chiquitas. Sí, es fundamental. Cuando arrancan su periodo, aconsejarlas. Hablábamos muy rápido, fuera de cámara me preguntabas por qué se embarazan antes, no se embarazan antes, que pasa que el inicio de relaciones sexuales hoy comienzan antes. Entonces es muy importante ese diálogo, papá, mamá, con los chicos, no importa la edad que tenga, 10, 11, 12, 13, hablarle y brindarse con confianza para que la confianza del otro lado, de ese adolescente pueda venir y decir necesito esto, quiero esto o quiero consultar tal cosa. Totalmente, Carlitos, lo acabas de decir vos, hablar con nuestros jóvenes es sumamente importante para prevenir tantas cosas y sobre todo los controles, hay que hacerlo sí o sí, hay que ir al ginecólogo, al que sea, que te sientas en confianza, anda porque es sumamente importante prevenir antes de que ya llegue el momento y nos pase algo en nuestro cuerpo y también quería traer esto a colación, Carlitos, para todos los hombres que están del otro lado escuchándonos y sepan por todas las situaciones que pasamos las mujeres y por todas las cosas que hacemos, así que dedico para las mujeres y para los hombres. Doc, te aplaudo. Muchas gracias, muchas gracias. Y que no pasen meses sin venir, porque la gente te necesita, te queremos acá, así que comprometete cada 15 días. Yo te mando un mensajito después. Ahí está, eso fue. Me evadió, me evadió, me evadió, pasamos, pasamos. No, no, pero para mí es un gusto venir, que quede claro eso. Y eso. Por ahí cuestiones de responsabilidad, nada más. No, sí lo sé. Es un gusto venir. Muchas gracias. Pero aparte está sumamente claro que no hace falta ni hablar ni preguntarte, porque escucharte es un placer y sabes un montón, así que bueno, doy paso a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.